En el tránsito diario, muchos conductores ponen en riesgo vidas con conductas imprudentes, como circular a alta velocidad, adelantar en zonas prohibidas, ignorar señales de tránsito, semáforos en rojo y desatender pasos de peatones. Estas acciones no solo son ilegales, sino que también amenazan la seguridad vial y aumentan el riesgo de accidentes con víctimas. Al infringir las normas, se quebranta el principio de confianza entre todos los usuarios de las vías. La educación vial ofrece conocimientos esenciales y promueve valores como el respeto, la calidad de vida y la seguridad. Todos, como peatones, pasajeros o conductores, debemos ser conscientes de nuestras responsabilidades en la vía pública. Integrar la educación vial en nuestra formación social e individual es crucial para fomentar una convivencia ordenada, respetuosa y segura, construyendo así un entorno amable y justo para todos.